Hola chicos, nos encontramos en la concesionaria de Mercedes-Benz. El día de hoy les vamos a traer la rueda de prensa del evento de Fabricio Celery. Así que si ustedes quieren saber más acerca de este evento, no se pierdan la siguiente nota. La reconocida marca de automóviles Mercedes-Benz será el principal auspiciante del evento The Moon and Black by Fabricio Celery. Sebastián Gotsky nos habló del por qué auspiciar este tipo de eventos. Nosotros consideramos que tiene muchos denominadores comunes, como el afán de la innovación, el esfuerzo de la elegancia y la continua búsqueda de la perfección. Andrés Álvarez, dueño de la revista BG, también fue parte de la rueda de prensa y nos comentó acerca de este evento. Y nunca pensamos que iba a ser un tema de compromiso, que llegue a ser un compromiso que la gente nos siga, que la gente crea en nosotros y demás, entonces se vuelve un compromiso. Yo creo que eso es lo que queremos, apoyar al talento nacional, apoyar que el Ecuador sí se puede, porque el Ecuador sí se puede y puede haber mucho talento y para lanzar al techo, entonces eso. Finalmente, Fabricio Celery nos comentó todo lo relacionado a este desfile de modas. Este es un evento que es solo mío, en cuanto a como diseñador, soy yo solo, y pues justamente la idea es fortalecer la marca, que la gente me conozca más, conozca mi producto, obviamente soportado por la revista BG, que es la mejor revista de moda del país, y pues por Mercedes Benz. Básicamente eso, pues mostrar cómo se ve a nivel internacional una pasarela de un diseñador, que justamente buscamos una locación que no es serotípico, lo que siempre se ve utilizado. Bueno chicos, esta fue la rueda de prensa aquí en el concesionario de Mercedes Benz. Si ustedes quieren asistir al evento de Fabricio Celery, es el día miércoles a las 8 de la noche en la explanada de La Perla. Reportó para desde la U, Alpina Landires.